Ay, Tere, mi hermano, el de Houston, mandó un cheque para mamá. Y como la cosa está bien complicada, no tengo dónde cambiarlo. ¿Cómo le hago? No batalles, vamos a San Jorge Casa de Cambio. Ahí tus cheques los toman a buen precio, tienen autodólares y te atienden con gusto. ¡Ay, mira, ahí hay una! Pues vamos. Rápido y confiable, San Jorge es tu cambio inteligente.